saludos amigos en este vídeo les traigo un problema muy corto y justamente el problema tiene que ver con lo rápido con que se puede hacer y es reproducir este diseño que tenemos allí este diseño es completamente macizo lo único que está transparente y tiene un grado de transparencia allí y consiste bueno como vemos allí vamos a describirlo un poco abajo tenemos lo que está en la parte abajo es un bloque arriba podríamos decir que hay un tubo que tiene dentro una barra y eso está doblado vamos a verlo desde este ángulo está doblado de una manera circular el ángulo de ese arco yo lo limité a 90 pero bueno puede hacer cualquier otro valor pero el punto es hacerlo esta pieza repetir esta pieza utilizando el menor número de pasos que puedan tal vez alguno ya sabe cómo hacerlo y lo va a ser de manera expedita pero bueno vamos a ver vamos a ver qué soluciones si se animan a hacer lo que soluciones se presentan bueno no va a invertir mucho tiempo porque esto es muy rápido entonces eso es lo que le tenía lo que es lo que les tengo que les tenía por ahora propuesto si les gustó este vídeo los invito a que le den a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que le den a la campanita para que youtube les avise cuando cuando subo otro canal y otro canal no otro otro vídeo y sobre todo a que comparta entonces bueno esto saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego